Koi wa itzumo natash wo hashrase, keredo Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Perdonad, ahora subiré la voz, es que estoy... Son 3 de aquí las 7 de la mañana Y no voy a grabar, o sea, no voy a alzar la voz tanto Luego la subiré en el video En fin, como estáis viendo... Perdona, estoy jugando a pasarme por ahí Como estáis viendo, el capítulo 7 salió, bueno, el avante, este es el avante del capítulo 7 En el que el experimento 3 se llamaba Pantiloti, Pantiloti saqueada Y luego aquí también Pantiloti Pantiloti, mejor nos fiamos de eso Y el experimento 3 se llamaba Gatshaporter Sí, Gatshaporter, que ahora más Vale, llegamos aquí a... La bueno con las panties, este es el experimento de las panties No sé qué hora poner, Tanaka realizó una reunión de planes para comer pantalones Se llevó a cabo una llamada Se llevó a cabo una llamada de una reunión de T.P.T. Parecía que cualquier cosa no comería pantalones Se llevó a cabo una llamada de T.P.T. Y el mejor estado de hambre Debido a una cuidadosa preparación preliminar La señorita Bueno dio lleno de pantalones Eh, de comer, de emergencia Pantiloti Vale, esta es la... ¿Cómo se llama? La del equipo de actuación, otra vez, aparece La que queremos hacer sus nudes Por alguna razón Y vamos a Buenos Aires con las panties Está grite Aquí va a decir que se ha asustado Cuando entró tan alto Oh, esperad No me mates en el combate No Uuuu El señor le da el asistente Se le da sin querer Mátalo No le creo Me mata Pumente y baja defensa Ah, te voy a dar en el combate Vale, perdón Eh, aquí... Aquí vemos a Buenos Aires gritando Asustando con el patano No, aaaah Tanaka, ¿qué haces? Jajaja Y aquí vemos a la... A la otra, una, una hora No me van a decir Pero, what the fuck, ¿le pasa a Tanaka? A Tanaka, eh? No, no No, no, ahora Representa, bueno No, no, no A Tanaka Que Tanaka tiene problemas No sabemos por qué tiene problemas Unas cosas muy intensas En el... En no captar las cosas a moros Y nada más, solo es eso Pero nada, por hablar tan bajo y todo Es que no puedo levantar con toda la hoja, lo siento Y nada más Ale, hasta la próxima